Las consecuencias del primer acto de Henry como mafioso, violencia y amenazas a un pobre funcionario que solo hacía su trabajo. Y congela el plano lo mismo que con el padre de Henry un minuto antes para relacionar la furia paterna con el terror del cartero. Dos caras de la misma moneda, la frustración y la indefensión del mundo real. La primera acción de Henry como verdadero gángster, simbólicamente una venganza contra el padre por persona interpuesta, es también su primera acción con impacto real en el mundo. Ya no llegan más cartas ni del colegio ni de nadie y si un niño puede avasallar a los Estados Unidos y hacer que desaparezcan de su buzón, ¿cómo va ese niño a creer en el gobierno? Tras la cortina de Oz, el mundo real era un ejército de hombres pequeños, amenazables y corruptibles. La mitificación del mundo gángster viene de la mano de la desmitificación del mundo real. Y Henry ya es de la familia, inevitablemente llegamos a la primera comida de familia. Veremos muchas de estas que Henry usa invariablemente para contarnos en off algún aspecto del mundo de los gángsters. Sus reglas, sus rasgos, sus modas, en definitiva todo lo que les conforma como tribu. En este primer caso describe la manera de trabajar de Pauli, el patriarca, y nos cuenta que Pauli es una especie de policía de mafiosos, reforzando una idea que veremos mil veces repetida. La de sociedad paralela con todas las instituciones necesarias. En contraposición con la familia natural, la mafia es la familia elegida, y Pauli es su figura paterna. Se nos presenta distante y silencioso como un Zeus en las alturas. Uno de los nuestros es una historia de desmitificación y como tal, su protagonista irá superando fases con respecto al mundo de los gángsters. Al principio los vemos como una mitología habitada por dioses, italianos puros, semidioses, italianos mixtos y humanos que por voluntad o azar interactúan con los dioses para acabar inevitablemente mal. A medida que Henry va ascendiendo en el escalafón, los mitos van cayendo y somos testigos de las bajas pasiones de las que todos ellos son esclavos. Tanto más cuanto mayor sea su poder. Cuando llega la caída, la desmitificación es completa y no vemos ningún crepúsculo de los dioses, sino más bien la detención de un atajo de cutres. La ausencia de grandeza es rasgo fundamental en este desfile de dioses pasionales y radicalmente falibles. Con el primer acto de violencia de Henry llegamos a un plano inolvidable. Un encuadre perfecto, un off perfecto, un congelado perfecto. El primer acto de violencia es todavía y solamente contra la propiedad privada. Pero a través de la mirada inconfundiblemente católica de Scorsese, el paso ya se ha dado y lo que vemos aquí es obviamente a Henry a punto de ser engullido por las llamas de la condenación. En la siguiente secuencia se da una clave fundamental que se mantiene durante toda la película y es que Henry no tiene gusto o predisposición por la violencia. Más adelante desarrollaremos mejor la escala moral de los personajes. En este momento, Taddy deja clara la naturaleza subversiva del mundo de la mafia, el buen fondo que demuestra Henry le gana una reprimenda. En el mundo de los gángsters, ninguna buena acción queda sin castigo. Scorsese ya había desechado a Robert De Niro como Henry Hill por ser demasiado viejo para el papel. Para el personaje de Jimmy Conway, el estudio quería una gran estrella, Al Pacino lo rechazó y el estudio cortejaba a un John Malkovich en la cresta de la ola. Sin embargo, a De Niro le habían picado las ganas de hacer la peli. Se puso a leer el libro de Pileggi y no tardó en llegar a la conclusión de que podía hacer perfectamente al más veterano amigo de Henry Hill. En mitad de la noche llamó a Scorsese y así, en un abrir y cerrar de ojos, empezaron a trabajar el personaje. Eso es estatus. Sucesivas revisiones de uno de los nuestros me han convencido de que en esta peli de villanos el peor de ellos es Jimmy Conway. Su arco de personaje no es tanto un recorrido propio como la visión que Henry tiene de él. De hecho, el recorrido personal de Henry está marcado por de qué lado está con respecto a la pistola de Jimmy Conway. Cuando ambos matan juntos, Jimmy Conway es un gran tipo. Cuando Jimmy mata a sus amigos, Jimmy Conway es peligroso pero solo con los demás. Jimmy estaba cortando cada unión entre él y el cobrado, pero no tenía nada que ver conmigo. De todos modos, ¿qué me importaba? Y solo cuando Jimmy quiere matar a Henry, le percibimos como un peligro real. Superado el carisma arrollador del joven Conway, queda solo el despiadado asesino que siempre fue. Ese que describe la voz en off en su presentación y que nosotros apenas escuchamos distraídos por la acción, fascinados por el personaje, ebrios de billetes y halagados por su amistad. Su entrada en escena es espectacular. Duro, elegante, forrado, admirado, respetado y carismático, Jimmy Conway personifica el gángster que Henry quiere llegar a ser. El gángster ideal a un nivel casi mitológico. Jimmy Conway era una leyenda. La irrupción de Conway ejerce tanto impacto como influencia posterior sobre Henry. A efectos familiares, Jimmy es una especie de hermano mayor. No es casual que Jimmy sea medio irlandés, medio italiano, lo mismo que Henry, y es que la identificación de Henry y Jimmy con el mundo de los gángsters nunca será total, porque ambos carecen del requisito de origen para entrar en el núcleo duro de la mafia, la pureza de sangre. Pero por ahora no importa porque el dinero brota de cada esquina y está ahí para el que quiera cogerlo. Henry se hace mafioso para conseguir estatus. Sin embargo, para Jimmy es una cuestión de dinero. Su personaje está marcado por el dinero. Ocho veces suelta dinero Jimmy en su microcapítulo de presentación. Tres a Henry, dos a otros muchachos, una a un camionero, una a un policía y una el mayor fajo a la mesa de la ruleta sin apenas mirar la apuesta. Sin embargo, todo el encanto de los 50 desaparece en el Jimmy final que acaba siendo un triste criptomillonario avaro y cutre con lupos de contar céntimos y que está más solo que la una porque ha matado a todos sus amigos para no repartir un botín que tiene demasiado miedo de disfrutar. Pero conviene no caerse del guindo, todo el horror de Conway estaba ahí desde el principio, en su descripción de personaje. Conway entra en escena sobornando a todo el mundo para que le besen el culo e induciendo a niños a que trafiquen para él. Más adelante es cómplice necesario de un asesinato completamente gratuito que acabará pagando su amigo con la vida. Mata a patadas a un tipo que no ha hecho absolutamente nada. Inductor de otro asesinato por pura diversión. Asesino múltiple de sus compinches para no repartir beneficios y finalmente asesino frustrado de todo aquel que tenga que ver con él. Da la sensación de que si nadie le detiene habría terminado matando a Henry, a Karen, a Pauly, a Scorsese y al público de la sala y todo para no repartir el botín. Y si la violencia es el bautismo de fuego en la vida de todo gángster, la primera detención es el rito de paso definitivo, la confirmación. El momento en que uno elige la familia. Y para Henry, Jimmy ejerce de padrino. Es Jimmy quien le induce al delito por el que Henry es detenido. Es Jimmy quien le presenta a Tommy que será su mejor amigo. Es Jimmy quien le felicita tras salir del ritual ante el juez, un sacerdote probablemente en nómina. Es Jimmy quien le dice las normas después del ritual, has pasado la prueba. Es Jimmy quien le hace el primer regalo y es Jimmy quien le presenta al mundo. Pauly como patriarca lo verbaliza, pero es Jimmy quien ejerce de padrino. Jimmy marca el paso de Henry a la edad adulta. Y del mismo modo será Jimmy el detonante de la tradición final de Henry, de su renuncia al único mundo del que siempre quiso formar parte. Así de importante es Jimmy para Henry. Y una vez que Henry ya es miembro de pleno derecho de su nueva familia, pasamos directamente al Henry adulto. Tras el escándalo que supone la última tentación de Cristo, Martin Scorsese se ve obligado a contratar seguridad privada. Y fue así rodeado de guardaespaldas como conoció a un joven y desconocido Ray Liotta que venía de hacer algo salvaje con Jonathan Demme. El joven actor se acercó para saludarle en el lobby del Hotel Lido donde se alojaban las estrellas del Festival de Venecia y a Scorsese le gustó la manera que tuvo Liotta de hacer notar a los guardaespaldas que no suponía ninguna amenaza. Cuando meses después llegó la luz verde para uno de los nuestros, Ray Liotta fue su primera elección, aunque le costó convencer al estudio de que un desconocido era la mejor opción. La casa prefería a Tom Cruise que ya había trabajado con Scorsese en el color del dinero y que era por tanto una solución de conveniencia. Si Cruise hubiera mostrado más interés por el papel probablemente habría acabado haciéndolo. Sin embargo, se impuso el criterio del director. En su momento pareció una elección extraña porque Liotta ni siquiera parece actor. Nunca más protagonizó una película realmente buena y toda su proyección posterior sale directamente de esta. Y de eso sí, toda una batería de secundarios memorables, algunos de ellos realmente para quitarse el sombrero. Guapo pero inquietante, con una sólida presencia a un puntito reptiliana, Liotta y Scorsese entendieron bien que Henry Hill era una versión corrupta del Príncipe Azul. Y a toro pasado, cuando juzgar es fácil y seguro, es indiscutible que Liotta era perfecto para el papel uno de esos personajes que me es imposible imaginar con otro actor. Seguro de sí mismo, apuesto y bien vestido, dos detalles. Es presentado, uno, en el aparcamiento de un bar de la zona de carga de un aeropuerto. Henry, por tanto, es un soldado, un fontanero, un hombre de calle. Lo que un miembro de la mafia llamaría un asociado. Dos, junto a Tommy, su compañero de trabajo. Los personajes de uno de los nuestros son hipersociales, nunca están solos y huyen de la intimidad como de los impuestos. Por eso siempre nos son presentados en actos de grupo, jamás en soledad. Más tarde exploraremos la faceta hipersocial de uno de los nuestros. Por ahora, Tommy y Henry roban un camión al estilo Conway 3. Sin violencia. Pura rutina. Pero en el fondo disfruta lo que hace. Henry Henoff explica el saqueo sistemático del aeropuerto como un trabajo colectivo en el que están implicados sindicatos y empleados de todo tipo. Acto seguido comprobamos que el camionero está en el ajo. La mafia cuenta con un ejército de pequeños y medianos asociados y cómplices reforzando aún más la sensación colectiva, grupal. No tanto una clase social como una tribu. Una sociedad dentro de la sociedad. Y llegamos a un plano legendario. Henry Hill nos somete a una experiencia inmersiva presentándonos a todo el mundo. Y si no parecen actores es porque la mayoría no lo son. Muchos figurantes y secundarios en esta escena y algunas de las siguientes son verdaderos gángsters. Incluso Luis Epólito, que en teoría no era un gángster sino un detective de la policía de Nueva York, años después del rodaje, terminó en la cárcel por haber participado a lo largo de su vida en infinidad de delitos incluyendo varios asesinatos por encargo de la mafia. Maravilloso paso por la trastienda del garito para meter la mercancía robada, ahí vemos a Pussy de Los Soprano y pasamos a otra de las muchas cenas y reuniones familiares que veremos en uno de los nuestros. En estos momentos la identificación de Henry con la mafia es total y por eso habla en primera persona del plural y no del singular para distinguirse de la gente normal de la que se habla desde la más absoluta superioridad, como dioses del Olimpo riéndose de los mortales. Más violencia rutinaria y un pilar de la narración, el carácter rutinario y utilitario de la violencia. Pasamos a la presentación de Tommy, una secuencia esplendorosa. Uno de los nuestros es también la historia de tres amigos. Inolvidable Joe Pesci, Tommy es sin duda el que da más miedo de los tres. Ya en el prólogo saca un cuchillo más grande que él y apuñala a un tipo moribundo mientras le pone a caer de un burro. Agente del caos, Tommy de Vito es un elemento imprevisible al que conviene no cabrear. Cachondo y lenguaraz sería el alma de la fiesta si no tuviera cierta tendencia a acabar la noche enterrando un cadáver. Feo, bajito y peligroso, si discutes con este saco de complejos con pistola, procura no recordarle su pasado humilde. Podría no salir bien. Tommy tiene dos momentos clave los que sellan su condenación. El asesinato de Billy Bats y su propia ejecución. En ambos momentos, Tommy protagoniza sendas escenas tiernas con su madre, poniendo de relieve el carácter trágicamente infantil del personaje, un asesino múltiple que se ve a sí mismo como una especie de cowboy. Otra característica del mortífero personaje es que Tommy no tiene facetas. Es siempre el mismo, ya sea de copas con los amigos, ya sea cenando con su madre, ya sea asesinando a un cómplice descuidado. Por no tener, no tiene ni arco de personaje, empieza siendo un hijo de puta peligroso, continúa siendo un hijo de puta peligroso y termina siendo un hijo de puta peligroso. Eso sí, es un tío divertido. Probablemente la secuencia más famosa de uno de los nuestros es la presentación de Tommy y también el clásico ejemplo del método de improvisación de Scorsese. Improvisación no en el sentido de inventar sobre la marcha mientras la cámara está rodando, sino improvisación a través de ensayos en los que los actores van probando cosas que no están en el guión. Se va anotando que funciona y que no y al final, con el diálogo casi completamente decidido y los actores calientes y metidos en sus personajes, entonces sí se rueda. En este caso, a dos cámaras con planos abiertos para incluir a los secundarios que no saben exactamente qué va a pasar y sus reacciones son auténticas. El tiempo muerto hasta que Henry encuentra una salida a la situación es una maravilla. La secuencia aún aguanta unos minutos más. Tommy se luce ante sus amigos, agrede al dueño del local, intimida a otros clientes y aún tiene tiempo de rematar el gag inicial sacando la pistola en broma. O eso creemos. Está todo ahí, la juerga, el patriarcado, los tacos, el alcohol, el peligro, las risas, las pistolas... Una secuencia larguísima y difícil que supuso a Joe Pesci el único Oscar que se llevó la película en el año en que Bailando con Lobos se lo llevó todo. ¡Joe Pesci en Goodfale! Un rajo muy característico de uno de los nuestros es su estructura en microcapítulos expositivos en un lenguaje típico de la crónica de no ficción que Scorsese saca del libro de Pileggi. En su secuencia de presentación, Tommy rompe una botella en la cabeza de Sony, el dueño del local, y se niega a pagar la cuenta de varios miles de dólares. La siguiente secuencia inicia uno de esos microcapítulos expositivos que podríamos llamar el final del Bamboo Lounge y que explica lo que hace la mafia cuando un pobre desgraciado comete el error de asociarse con ellos. En una mecánica que va a ser habitual, Henry nos cuenta en off todo lo que acarrea a asociarse con la mafia y que inevitablemente acaba con la quiebra del negocio. La última gestión es cobrar el seguro de incendios tras quemar el local. Detalle de fina mala leche es prenderle fuego usando cerillas con publi del propio local. Y ese es el final del Bamboo Lounge. En circunstancias normales, lo que acaba de hacer Scorsese es romper varias reglas del cine. Ha sido expositivo, se ha detenido en un pasaje que no añade nada sustancial a la trama, lo ha cubierto de voz en off que tampoco era estrictamente necesaria para la comprensión del pasaje, pero uno de los nuestros no son circunstancias normales. Es un espectáculo ver cómo Scorsese rompe las reglas y logra que su película sea divertida, vertiginosa, espectacular y especial precisamente por esas infracciones. El recorrido de Karen Hill es el más largo de cuántos personajes habitan uno de los nuestros y es que Karen tiene su propia película dentro de la película. Uno de los nuestros podría leerse como parodia, caricatura o reflejo deformado de la sociedad y en esa lectura el arco de Karen es todo un cambio de paradigma de la mujer de los años 60 a la de los años 80. El mundo gángster es un patriarcado en el que Karen ingresa fascinada para ser la adinerada y enamorada esposa de un gángster. Pero como dice Morfeo, conocer el camino no es lo mismo que andar el camino y de feliz y enamorada esposa de un gángster pasará a ser la infeliz y cornuda esposa de un gángster. Y luego la cabreada esposa de un presidiario, momento de debilidad de Henry que Karen aprovecha para tomar el timón y ser la socia y cómplice de su marido traficante. A menudo fuera de sincronía, Karen y Henry recorren caminos paralelos, ambos personajes sacrifican seguridad por libertad. Abandonada a la seguridad del gineseo, es lo que tiene la libertad, es divertida pero también peligrosa, caerá con Henry en las garras de la droga, de la policía y acabará junto a él ocupando la casilla de la mediocridad, del anonimato, de la realidad. Dejándose por el camino la inocencia, Karen renuncia al victimismo en un comentario social tan elocuente como poco complaciente que contraviene todos los preceptos de la narrativa al uso. Para el papel de Karen el estudio quería a Madonna. En serio. Sin embargo, Scorsese volvió a acertar al decantarse por una desconocida Lorraine Bracco que se come la pantalla y enamora al espectador exactamente en el momento en que enamora a Henry y pondrá todo su mundo del revés. En cuanto formalizan su relación, Karen impone a Henry que oculte sus raíces católicas y con el tiempo que se convierta al judaísmo. Scorsese avisa de la importancia del asunto con un travelling aunque para Henry es solo un gesto. Y aunque la narración no vuelve a mencionar verbalmente el asunto religioso, nosotros sí lo haremos más tarde, casi al final. Mientras tanto, volvemos con Karen al plano secuencia más famoso de uno de los nuestros. Primera cita en el Copacabana. Lo mismo que la bronca de Karen estaba diseñada para enamorar a Henry y de paso a nosotros, el plano secuencia del Copacabana está diseñado para impresionar a Karen y de paso a nosotros. Lo primero es lo más importante, saltarse la cola. Henry busca causar en Karen el efecto que Jimmy Conway causó en Henry la primera vez. Seguro de sí mismo, elegante, saludando a todo el mundo, repartiendo billetes, caminando sin control en las zonas reservadas para empleados. Como si fuera el dueño. Las sensaciones que despliegan el espectador, un genuino plano secuencia de los de antes, son enormemente subjetivas. En mi caso, esta maravilla de 3 minutos y 3 segundos aprovechados al máximo siempre me atrapa por la luz. Es de la luz de donde extraigo la extraordinaria calidad artesanal que traspasa la pantalla. Si Valhaus tiene tendencia a crear un universo ecléctico y heterogéneo en cada película, esta vez lo logró en un solo plano. Verdadera tour de force y sin ocultar las fuentes de luz que casi siempre vemos en pantalla, los protagonistas caminan a través de 5 sets, cada uno con su propio estilo de iluminación, logrando ser en cada fotograma consistente, relevante e inmemorable. Con una dificultad añadida, en 1990 aún no existía un control remoto para el diafragma en Steadicam, de manera que cada set está ajustado para el mismo diafragma. De las luces duras del exterior noche pasamos a la entrada de servicio. De ahí al pasillo rojo iluminado exclusivamente con cuarzos camuflados en lámparas de techo, logrando infinidad de efectos sobre los personajes. De ahí a las blandas fluorescencias blancas de las cocinas para llegar finalmente a la penumbra densa y rojiza de la mítica sala de fiestas. Maremagnum de lámparas de mesa y de focos de techo. Detalle escénico fundamental para conquistar a Karen, a ellos no les asignan mesa, a ellos les montan una mesa a pie de escenario. Y detalle maestro, un camarero remata delante de la cámara el último punto de luz, una lamparita. En un típico detalle cínico profético de Scorsese, el humorista Jenny Youngman cierra el plano de conquista de Karen haciendo chistes de esposas. El plano se logró en menos de un día, se hicieron ocho tomas, pero la primera habría sido buena si no fuera porque Youngman olvidó su línea, su marca de la casa con la que abrió sus espectáculos durante décadas. Podemos imaginar el apuro que se llevó. Mientras corta Henry y Tommy caminando por el aeropuerto, Scorsese deja en el coleo de audio un par de chistes más y el aplauso del público. Uno puede ver uno de los nuestros solamente pendiente de lo que hace Scorsese con la música y el audio. Total que vemos un atisbo del golpe de Air France que propuso Frenchie a Henry y Jimmy. Tan fácil como llegar, coger una llave, abrir una puerta, coger el dinero y salir. Más reglas de gángsters. Seguimos con Karen, vemos que Henry no encaja. La herramienta básica del gángster, el billete, no vale en el mundo de ella y además aparece un vecino pijo de Karen. Vemos a Henry celoso e inseguro. Fuera de su mundo se siente débil, así que contraataca redoblando la apuesta. Más copacabana, más champán y de pronto, ¡boom! Karen se pone a hablarnos en off. Aún recuerdo el impacto que nos supuso a Alberto, mi compañero de correrías cinéfilas, y a mí la irrupción de un segundo narrador en mitad de la película. Nos miramos sin creernos lo que estábamos viendo. El tradicional narrador único imprime sensación de control sobre la historia. Nos da seguridad mientras nos habla, sabemos que no le va a pasar nada y asumimos que sobrevivirá al final. La irrupción de un segundo narrador hace saltar por los aires todo eso. Al principio parece una elección puramente estética. Nada más lejos acaba transformando la película irremediablemente. Y es que a ratos uno de los nuestros es la película de Karen Hill. No solo conquista un lugar en el organigrama de la mafia, sino que se hace con los mandos de la película. Esta falta de disciplina es característica de uno de los nuestros. Del mismo modo que sus personajes se hicieron mafiosos para no tener que hacer cola, la película tampoco quiere hacer cola, ni tener horarios, ni respetar las normas de las demás películas. Cuando ve algo, lo coge. Y si quiere tener dos narradores, pues los tiene y punto. La presentación de Morris ya lo dice todo. Un anuncio cutre para vender peluquines es el retrato perfecto de este Muggle que quiere moverse entre mafiosos. Fascinado por los gángsters, nadie le aguanta mucho, pero por alguna razón, probablemente su insistencia, le dejan jugar con ellos. Morrie, como Sony, es otro ejemplo de humano que se empeña en interactuar con los dioses del Olimpo e inevitablemente acabará pagándolo caro. Para empezar, pidió prestado a Jimmy Conway. Error. Como vimos con Sony y el Bamboo Lounge, en los pactos con la mafia, los Muggles siempre salen perdiendo. Como se crea un gángster, Morrie será quien tenga la idea del robo de la Lufthansa, pero como en realidad es inofensivo, nunca verá un dólar del golpe millonario, el mayor robo de efectivo de la historia cometido en suelo estadounidense. Magnífico gag, Morrie contesta la llamada con el mismo teléfono con cuyo cable Jimmy le está estrangulando. Más tarde, Morrie morirá asesinado por orden de Jimmy, que no quiere darle lo que le debe. En situaciones inversas siempre es Jimmy quien ejerce la violencia y Morrie quien la recibe. Si Morrie debe, Morrie recibe el castigo. Si debes dinero a Morrie, Morrie recibe el castigo. Por eso Morrie no es un gángster, porque no ejerce violencia sobre nadie. El personaje de Morrie es un recordatorio andante de su condición de Muggle, empezando por su peluquín, pasando por su aspecto débil e inofensivo y terminando por su continua frustración, signo inequívoco de Muggle de pertenecer al mundo de los normales. Secuencia fundamental para entender a Karen, el vecino que la saludó en el club de campo la ha intentado violar. Ahora vamos a ver por primera vez a Henry ejercer la violencia sobre alguien. Está muy cabreado, pero totalmente en control. Deja a Karen en casa, coge un revólver de la guantera, se acerca al vecino y ¡boom!, le parte la cara con él. Diez golpes, una amenaza y otro golpe de propina. La cámara ni se menea ni corta, señal del perfecto control de la situación de Henry, que se va por donde vino. Aunque llena de ira, la violencia de Henry es puramente mafiosa. Nada de denuncias, abogados, apelaciones y tal vez años de espera teniendo que ver el careto del vecino cada día para que al final un juez tal vez falle en tu favor o tal vez en tu contra. Destrozas la cara del violador, le amenazas con matarle a la próxima, fin de la historia, eso es saltarse la cola. Corta un plano de Karen que está en cámara lenta para acentuar el impacto que ha ejercido sobre ella la escena. Y entra de nuevo en off con una de las líneas más impactantes de la película. En uno de los nuestros, las pistolas tienen una presencia muy especial. En una película eminentemente patriarcal y rica en símbolos fálicos, muy poco sutiles, las pistolas cumplirán también ese papel. Es verdad que el componente fálico de las armas es extensible a cualquier película, pero uno de los nuestros lo utiliza de un modo muy especial, muy minucioso. Para empezar, ofrece muchos planos detalle, a veces muy cerrados, casi pornográficos de las pistolas. En este caso, manchada de sangre del pretendiente vencido puesta en las manos de Karen. Una secuencia muy sexual. Las pistolas de uno de los nuestros también sustentan la lectura política de la película. El falo como cetro de poder, quien sujeta la pistola, mantiene sus derechos y domina al enemigo. No es casual el gesto de Karen muy al final, poniéndose una pistola en las bragas mientras tira la cocaína por el váter en mitad de una redada. Es Karen ejerciéndolo conquistado, un papel entre los hombres. Sin ser el fragmento más recordado de uno de los nuestros, sí es de los más dinámicos porque narra en muy poco tiempo, pero sin escatimar detalles, el viaje de Karen desde que se casa hasta formar parte del mundo gángster, hasta ser uno de ellos. En un corte que es como una bofetada, pasamos de la pistola de Henry a la boda. Una boda judía. La familia de Karen aplaude, no así los padres católicos de Henry que desaparecen de la película definitivamente. Pasamos al convite, ahora es Karen, el pez fuera del agua, como queda de relieve cuando se pregunta dónde está la bolsa con los sobres. Y Mijael Valhaus nos deleita con uno de sus característicos traveling circulares, marca de la casa. Y aún está resonando el último redoble de la vida es como un sueño de los hardtones cuando Karen y su madre reciben el primer baño de realidad. Henry se pasa las noches fuera de juerga. La madre de Karen lo encuentra inaceptable, pero Karen le defiende. En unas pocas secuencias, sin embargo, entenderá bien la postura de su madre. Por ahora asistimos al proceso de adaptación de Karen, de Mijael a uno de los nuestros. En principio, Karen no encaja en ese grupo de marujas feas, sorteras, podridas, aburridas, estridentes y vulgares, hablando de los crímenes de sus maridos como si fueran cotilleos de oficina. Karen se ahoga ahí. No quiere verse reflejada en las otras esposas de gángsters. No quiere acabar como ellas. Pero un off de Karen nos cuenta directamente cómo acabó acostumbrándose y lo racionaliza pensando en su marido casi como en un honrado empresario que se busca las habichuelas. Y corta directamente a un atraco. Uno de los nuestros está lleno de este tipo de cortes muy expresivos que logran reacciones físicas por parte del público. Y después de racionalizarlo todo, ahora es Karen quien nos cuenta cómo son las cosas en el mundo de los gángsters. El viaje de Karen al mundo gángster es ya completo. Recibe al FBI con una orden de registro como el que recibe al fontanero o al contador del gas. Y el detalle fundamental ya habla en primera persona del plural. Éramos, estábamos, íbamos. Lo que nos lleva al carácter hipersocial de uno de los nuestros. En uno de los nuestros jamás vemos a sus personajes solos o haciendo vida familiar. Siempre están acompañados de otros mafiosos. Como dijimos, a uno de los nuestros se le achacó tratar a sus personajes de manera superficial como si esto fuera un fallo de la película y no una carencia emocional de sus personajes. Que huyen de la intimidad como de la peste. Porque más allá de los trajes, las cuergas y las pistolas, al llegar a casa y colgar los disfraces, los gángsters son tipos normales y corrientes y por tanto vulnerables. Y eso va en contra de todo aquello por lo que se hicieron gángsters en primer lugar. No es sorprendente que donde el derrumbe moral de Henry se manifieste primero sea en el hogar. De ahí el carácter hipersocial de unos personajes que tienen miedo de la vida familiar o de quedarse solos frente a su propia insignificancia o frente a los cadáveres del armario. Más allá de los privilegios, la muerte nos iguala a todos, pero la intimidad nos iguala en vida y los gángsters no quieren ser igual que los demás. A un nivel menos profundo, las continuas reuniones grupales son una forma de control social, de tenerse vigilados unos a otros. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Rara vez vemos solos a los personajes. Y cuando están solos es porque están haciendo algo antisocial, algo al margen de la mafia y, por tanto, contra las normas. Al final de Love, una Karen completamente adaptada al mundo gángster habla de que empezaba a estar orgullosa de que su marido arriesgara el cuello y corta a un ropero con 40 trajes y Henry escondiendo fajos que se saca de debajo de la ropa. Me encanta que Karen no le pide a Henry una cantidad de dinero, sino un grosor. Y le paga con sexo oral. Ya no veremos más escenas felices de matrimonio. A partir de ahora empiezan las curvas. Esto ha sido todo por hoy. Esta crónica continúa en el volumen 3. Dale a like si te ha gustado, dame una suscribida si tu preferido es Joe Pesci, dale a la campanita de al lado para asegurarte de que no te pierdes ningún vídeo. No olvides pasarte por mi cuenta de Twitter o por los comentarios aquí abajo para criticar, charlar, sugerir o saludar. Y sobre todo, si de verdad me quieres, comparte este contenido en redes para llegar a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. ¡Que la fuerza os acompañe!